Ya se mencionó, pues yo trabajo con Marta Gil de Brando, le ayudo a redactar esas palabras que publica en el comercio diariamente, porque los domingos aparecen las palabras y creo que he aprendido mucho con ella y me gustaría decirlo con ustedes. Lexicología, bueno, ¿por qué lexicología y lexicografía? Bueno, en verdad son dos disciplinas lingüísticas casi inseparables. Vean, si revisamos el diccionario académico, vamos a encontrar que la lexicografía es la técnica de componer léxicos o diccionarios y también la parte de la lingüística que se ocupa de los principios teóricos para elaborar los diccionarios. Y la lexicología es el estudio de las unidades léxicas de una lengua y de las relaciones sistemáticas que se establecen entre ellas. Es imposible hacer lexicografía sin tener en cuenta la lexicología. Y viceversa, es imposible hacer lexicología sin tener en cuenta fuentes lexicográficas. Es decir, para hacer investigaciones lexicológicas, saber la historia de las palabras, cómo adquirieron sentido, cómo se formaron derivados de palabras, pues es imposible que no se consulten fuentes lexicográficas. Y para ser diccionarios, necesariamente tenemos que consultar fuentes lexicológicas. No hay manera de no relacionarlas. Bien, este es el menú de la ponencia. ¿Jerga o peruanismos? ¿Qué es un peruanismo? ¿De dónde vienen los peruanismos? ¿En qué ámbitos hay peruanismos? ¿Quiénes han estudiado los peruanismos? ¿Y para qué estudiar peruanismos? ¿Qué es un peruanismo? ¿Qué es un peruanismo? ¿Qué es un peruanismo? ¿Qué es un peruanismo? Bien, primera discusión que hay que hacer para el ministerio. Es un preliminar a la ponencia. ¿Jerga o peruanismo? ¿Cuántas veces hemos oído que nos dicen los peruanos hablan en gerga? Bueno, la palabra gerga tiene dos sentidos, uno social y uno técnico. En el social, pues, se entiende gerga como los términos que no forman parte de la lengua general, es decir, la lengua que todos entendemos. Y que se identifica mucho con una variedad formal o académica. Por ejemplo, cuando alguien dice, ah, qué paja tu jato está bravaza, ¿no? Como qué bonita tu casa está increíble, espectacular. Entonces, digo, ah, eso está yendo de jergas. Bueno, sí, en sentido social, jerga tiene este uso. Pero en sentido técnico, la jerga es un lenguaje especializado. Los lingüistas tenemos una jerga. Los médicos tienen también una jerga. Los cobradores de combi tienen una jerga particular. En verdad, todos los oficios tienen una jerga particular. Los delincuentes tienen una jerga particular. ¿No? Lo que sucede es que muchas veces, pues, por la jerga del AMPA o la jerga delincuencial, se confunde lo especializado con el lenguaje popular y vulgar. Gracias. Gracias.